Aún no se cumplen seis años de los debates en Montecristi que daban forma a la Constitución, que hoy quiere reformar el bloque oficialista. En aquel entonces el debate giraba sobre si es conveniente o no la reelección indefinida, como lo establecía la Constitución del 98, para todas las dignidades excepto para Presidente de la República. Hemos pasado a una etapa distinta, en donde hoy, gracias a la Constitución, vemos como cada vez estos grupos que históricamente fueron relegados, ya tienen una mayor presencia, una mayor representación. Pero este legislador, que actuaba por la bancada de la red, recuerda que el debate era otro y las críticas se enfilaban contra la falta de alternabilidad. Inclusive se habló de que en los propios partidos necesitaban renovación, que los propios partidos necesitaban cambiar sus líderes. María José Carrión, en cambio, sostiene que ella siempre estuvo a favor de la reelección indefinida para todas las dignidades, tal como se propone ahora, pero que en Montecristi ganó la otra tesis. La reelección, tanto desde la Junta Parroquial o a la Presidencia de la República, está dada por el voto popular. En la Asamblea Constituyente ponían los ejemplos y decían, el fulano de tal que ha estado 30 años en el poder, eso es contrario a la democracia. Y en todos esos casos, también la población iba a las urnas y votaba por esos mismos candidatos, pero precisamente se trataba de que la ley ponga un límite. Y por ello, para esta ex asambleísta constituyente que actuaba junto al gobierno antes y ahora no, esto significará un retroceso. Si hoy se vuelve a liberar, a quitar todos los límites para la reelección, el único cambio es que esto que antes nos parecía una aberración, va a ampliarse inclusive para el presidente de la República. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.